El mayor Héctor Toro dio a conocer a CNS Noticias sobre las más recientes capturas, entre las cuales hay una mujer que tenía casa por cárcel. La Policía Nacional a través de sus controles y en el plan registro a personas de identificación de las mismas, logra identificar a la señora Diana Marcela Buitrago Mendoza, una persona que estaba solicitada o tenía una medida de aseguramiento con el beneficio de casa por cárcel. Esa persona no cumplió esta medida, tenía que estar en su residencia en Buga, sin embargo fue sorprendida por unidades de la policía en el sector de la transversal 11 con diagonal 20. Es allí donde nuevamente se recaptura a esa persona y se deja a disposición de autoridad competente. ¿Por qué delito era requerido esa mujer? Esa persona estaba solicitada por el delito de tráfico, fabricación, porte de estupefacientes. ¿Y se ha podido determinar qué actividad estaba desarrollando en la ciudad? Bueno, hemos logrado establecer que es recurrente que las personas aprovechan esta medida de la detención domiciliaria para permanentemente estar violando este beneficio que le da la misma justicia, pero bueno, ya la pusimos a disposición nuevamente las autoridades, esperando la medida que autome el señor juez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!